Casi la mayoría de mi infancia siempre fui abuela. Mis padres siempre trabajaron. Se matan trabajando para no hacernos faltar nada. Mamá siempre nos llevaba a la casa de mi abuela y nos quedamos casi todo un día ahí. Mi papá trabajaba en una empresa privada. Mi mamá es limpiadora de casa. Ella tenía más o menos nueve trabajos. En el 2016 mi papá se queda sin trabajo y parecía que nunca iba a encontrar un trabajo. Entonces después me dice mamá que ellos iban a tener una entrevista de trabajo. Que ella conoció un hogar de niños. Yo no sé de las películas novelas siempre escuché orfanatos y eso. Y yo le pregunté si era eso y me dijo si más o menos le parece a eso. El miércoles más o menos vamos a irnos para que ustedes puedan conocer. Nos fuimos. Parecía una casa enorme pero enorme. Y yo entré así y he visto que había una sección de parque, tenían un patio. Tenían una tele chiquitita y todos estaban así reunidos para poder ver la tele. Y mientras el señor le seguía guiando mamá, me fui yo para ver qué estaban haciendo Juanca y eso. Y era un pasillo largo y en el fondo estaba la sala de juego y ese pasillo era oscuro y ya se hizo de tardecita. Cuando yo me estaba yendo salió Juanca con una silla de ruedas, un nenito así de chiquitito estaba ahí en la silla de ruedas y yo me quedé así mirándole y Juanca me dijo bueno mira él es Cristian. Yo no sabía qué hacer ni quedé realmente congelada y Cristian tenía una sonrisa. Yo me quedé con esa imagen de Cristian todo el día. Después del día siguiente mamá nos habló no sé qué vamos a hacer pero por algo será que Dios nos mandó ahí me dijo. Y desde ese día yo me esforcé en todo para descubrir, descubrirle a él como persona, como un niño de 12 años que era lo que él era. A nosotros no habían dicho que Cristian por ejemplo no comía, que él tomaba nestum que ese era su alimento, él hacía la señal no. Y ahí yo empecé a percatarme que Cristian entendía lo que vos le decías y empecé a preguntarle las cosas a Cristian. Decime nomás sí o no Cristian, ¿a vos te gusta el nestum? No. ¿Y vos quieres tomar liberón? No, no quiero. A partir de ahora Cristian está bajo mi caro y lo que yo diga le voy a dar de comer. Y su desayuno empezó a ser exclusivo. Su café batido también varía, un día puede querer jugo de banana, pan con dulces. Yo le paseaba, le paseaba por el hogar y jugábamos todo el día, no parábamos luego, hasta las noches y todo. Y las chicas empezaron a hablar a mis hijos y al poco tiempo ya mi hija se mudaba con las chicas en su habitación y mi hijo con los varones en su habitación. Y ahí empezaron nuestras locuras con él, ¿verdad? Y yo empecé a querer hacer las cosas para Cristian. Y si me preguntaba cómo le dañaste a Cristian la primera vez, él lo enseñaba a nosotros. Carga y poner más y toda la conseña. Y a nosotros eso nos sorprendía cada día más. Eso fue agosto, septiembre, Juan me dice, yo creo que nosotros tenemos que pedir ayuda con respecto a Cristian. Y mi papá siempre tenían cara de preocupación porque ellos no podían tratar con Cristian referente a como tocar, especialmente a mi papá. Yo realmente empecé a entenderle a Juan porque, por ejemplo, él tardaba dos horas en comer un plato de comida. Nosotros empezábamos a las doce y él a las dos seguía todavía comiendo. Y entre esos, él se atragantaba de nosotros. Era un desastre. Según el registro, él pesaba 16 kilos. Él estaba totalmente torcido. Y su pierna derecha estaba totalmente sobre la pierna izquierda. Y te hablo de que sus dos brazos él tenía contraídos, totalmente contraídos hasta los hombros. Su cabeza, él no sostenía. Él tenía su cabeza inclinada. Y babeaba. Papá piensa y dice, ¿y si llevábamos a Teletón? Dios mío lo que fue eso. Nos fuimos a la primera entrevista y me descargo con ellos. Y les cuento y yo les digo que yo veo que Cristian no come bien, que él se atora demasiado. Y le cuento todo, ¿verdad? Me toca a mi hombro la trabajadora social de la fundación y me dice, vos tranquila, que a partir de ahora, vos ya no estás más sola. Nosotros te vamos a respaldar. Y para mí eso fue, no sé, fue fantástico. Se abran las puertas para nosotros en distintas áreas de terapias para Cristian. Y veíamos ya el cambio de a poco en Cristian. Desde que empezamos la terapia en Teletón, toda la mejoría que Cristian tiene. Él usa la tablet, descarga, baja, alza, aplicación, borra. Ama la tecnología. Él quiere entrar en la facultad. Él dice que quiere arreglar autos por computadora. Y se va a preguntar, madre, ¿cómo lo que va? Él te dice todo eso. También aprendimos en la fundación a comunicarlo con él. En junio del 2017, nosotros cumplimos un año. Que se iba a vencer el contrato de mis papás. Y ellos lo primero que dijeron fue, mamá y Cristian. ¿Y quién le va a llevar a su terapia? ¿Y quién le va a llevar acá? ¿Y quién le va a hacer esto? ¿Y quién le va? En el primer año de terapia, a los seis meses que empezó a hacer fonodiología, él empezó a tragar su saliva. Y fue muy lindo para nosotros ya verle todo bien vestido y que ella no esté más mabeando como antes. Y ahí empecé a ver la importancia de todas las terapias de Teletón, ¿verdad? Mis padres estaban decididos ya que ellos van a hacer todo lo posible para conseguir la guardia y custodia de Cristian. Fuimos a reuniones, nos mandaron a llamar. En la fiscalía, 500 preguntas me fui a completar con mi esposa, en total mil preguntas hicimos. Y si vos fallabas en una de esas preguntas, ya estaba ya eso, ya nos fuimos a hacer eso, y otra vez nos pedían algo, y otra vez nos pedían algo. Hasta que una vez llevó una abogada al hogar, era nueva, se enteró que nosotros le queríamos llevar a Cristian. Y casualidad o cosa de Dios, ella llega ese día y ve que yo estoy en la reunión con la trabajadora social y con la psicóloga, haciendo todo lo que ellos tienen que hacer con Cristian, ¿verdad? Porque yo ya me voy a ir, voy a salir afuera a esperar la guardia y la custodia de Cristian. Y ella dice no. Y ahora, y agarra todos los documentos en ese día de Cristian y se va al juzgado esa mañana ella. ¿Cómo se van a manejar con Cristian? ¿Cómo la van a llevar a Teletón? ¿Tienen ustedes la forma de llevar a Cristian? ¿Cuántos padres de familia vos ves cada año en la maratón de Teletón que dice que vienen de Coronel Oviedo, que dice que vienen allá de una ciudad que no conocemos a traer a su hijo a su terapia? Y yo digo, en San Lorenzo no me voy a ir a vivir. Inclusive dijo la jueza, ¿cómo ustedes le van a mantener a Cristian? Y Juan me apoya 100%, ¿verdad? Y Juan le dice a ellos, tal vez yo salga de acá sin tener un trabajo, pero le dice, nosotros podemos limpiar terreno, podemos vender comida, podemos hacer cualquier cosa. Y le pregunta a la jueza, Cristian le dice, ¿quién de los que está acá querés que sea tu papá y tu mamá? Y Cristian le señala a Juan y me señala a mí. Porque Dios es fiel y porque Cristian soportó 12 años de su vida esperando un papá y una mamá que le saquen de ese lugar, hoy en día él es nuestro hijo. Ese año, esa tarde, ese día, se firmó esa guardia y esa custodia. Y recuerdo que cuando salimos del hogar, él esperaba, 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 con tranquilidad, con nervio, que nosotros cargamos todas las cosas. Y él con su ojo, no me sacaba su ojo de mí, yo seguía cargando sus cosas, seguía cargando sus cosas. Nosotros salimos ahí del puertón, en el auto, él gritó. Sí, de felicidad. Y gritó, y gritó, y gritó como unos 3 kilómetros del hogar, gritaba y él no se podía más calmar. Esa es la cosa más preciosa que podíamos sacar a Cristian de un hogar después de 13 años. Que Cristian tenga esa libertad y poder decir, bueno, empezamos una nueva vida con Cristian. La familia es muy importante, realmente. Siempre no podemos bromear con eso, que si Cristian no se venía con nosotros, nosotros íbamos a seguir yendo y viniendo del hogar. Porque si él esperó 12 años por tener una familia y nos recibió con esa sonrisa desde el primer día, Dios le habrá dicho que nosotros éramos. Yo creo que la familia es algo muy importante en la vida de un ser humano. Y si me preguntaba, ¿una familia es mamá, papá? No. Una familia es esa persona que cuida de vos, que te ama, que te acepta, que te defiende, que te ayuda. Esa es una familia.